Día 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 10 Aquí yo tengo chile campana, dos trocitos que vienen siendo como un cuarto de un chile campana grande, un cuarto de cebolla morada, un ajo a dos ajos, si son medianos, unos dos y si es grande uno, una vara de apio picada y esto lo estoy acetonando en aceite, apio, cebolla, ajo y chile campana, voy a dejar que se mezcle un poquito el sabor y que suelte los jugos de las cosas y después voy a agregar zanahoria, papa picada, son tres papas, y cuatro zanahorias picadas. Aquí yo tengo camarones secos y los puse en agua para que suelten un poco más de lo sucio o de la sal que tienen, ahí los estoy dejando un rato, ya les di una lavadita y bueno, ahorita los voy a sacar y los voy a escurrir. Vamos a dejar que esto se acutrone bien y mientras voy a moler en la licuadora un chile california y un puya. Voy a molerlos con una cajita de puré de tomate del fuerte y voy a usar agua y aquí en este jarrito le caben dos tazas de agua, los chiles y le voy a poner el puré, vamos a agregarle sal. Escurrimos los camarones y es una taza de camarones secos, voy a agregarle la mitad para molerlos en la licuadora. Esto se va a moler bien y se va a pasar a colar. Aquí como ven estamos mezclando bien, le agregamos los camarones, la media taza que quedó de camarones remojados secos y ahorita estamos dejando que las verduras se queden un poco transparentes con el cocimiento, así un rato y le seguimos. Esto que hacemos o lo que hago de sofreír las verduras junto con los ingredientes cebolla, ajo, apio y los camarones estos pequeños secos es para darles bien bien sabor rico a las verduras y adelantar el cocimiento del hervor cuando ya le agregamos agua. Esto es para no estar sobrecosiendo tanto las verduras si queden desparazadas. De esta forma quedan al dente las verduras, muy completas, muy firmes, pero suaves para masticarse. Ya le agregué sal y pimienta. Es tiempo de agregar los camarones. Esto es una libra de camarón fresco y otra, y le puse algunos sin cabezas y otros con cabezas, pero esto es más al gusto. Eso sí, el camarón fresco con el seco le da mucho sabor. Este caldo va a quedar muy rico. Vamos a agregarle un ramo de cilantro, que son como 6 ramitas de cilantro amarradas y vamos a moverlo. Yo le estoy haciendo un lado para poder freír, puede ser el medio también, para echarle o agregarle el chile que molimos y se sofría un poco. Lo estamos pasando por la coladera. Vamos a agregarle dos jarritos, que vienen siendo dos tazas de estas. Vienen dos tazas aquí, caben en estas dos tacitas de agua. Le voy a agregar hasta cubrir la verdura y los camarones. Esta es la segunda taza y yo le estoy poniendo agua caliente para no parar el cocimiento que ya tienen las verduras y los camarones. Así lo vamos a dejar a que se consume y vamos a tratar de ver que no se nos pase el cocimiento de la zanahoria. Debe de estar firme, pero comible. Aquí lo vamos a dejar más o menos 20 minutos a que se cocine a lumbre mediana y después le bajamos, ya que empiece a hervir, le bajamos el volumen a la flama. Tapadito y a hervir. O se me olvidaba, agreguenle orégano. Aquí tengo orégano. Es como media cucharadita de café para café o media cucharadita cafetera. De orégano yo se lo voy a machucar con mis manos y se lo voy a agregar. Media cucharadita nada más para no ser tan fuerte el sabor. Como verán, yo no le puse clavos ni nada más que pimienta molida, muy poca, media cucharada y sal y orégano. Todo lo que le voy a agregar de condimentos, eso no lleva casi nada. Y así a que hierva, como les digo, tapadito, lumbre mediana, primero a que hierva y se la bajamos la flama. Y así queda nuestro rico caldo de camarón. Miren, agreguenle limoncito, salsa de la que gusten. Yo tengo una salsa que me encanta y le voy a poner un poco. También sírvanlo con tostadas, bolillo, galletas saladas. Esa es la tradicional que de donde yo vivía, así lo comíamos. Espero les guste la receta y la hagan. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.